Radio Ranchito Voy a cantarles la hora en la mejor estación El reloj marca las doce, gracias por su atención Radio Ranchito me gusta más Son más de cincuenta años de tradición Ciento dos punto cinco FM la estación Que día a día llega hasta tu corazón XHRPA Radio Ranchito Ciento dos punto cinco de FM Con diez mil watts de potencia Desde el corazón de Morelia En Avenida Madero Poniente Seis cuarenta y cuatro centro Síguenos en nuestra app Radio Ranchito Y en nuestra página web www.radioranchito.com.mx Radio Ranchito me gusta más